Llévame por el camino eterno, Señor. Llévame por el camino eterno, Señor. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso. Y todos mis pasos te son familiares. Llévame por el camino eterno, Señor. ¿A dónde iré para estar lejos de Tu Espíritu? ¿A dónde huiré de Tu presencia? Si subo al cielo, allí estás Tú. Si metiendo en el abismo, estás presente. Llévame por el camino eterno, Señor. Si tomara las alas de la aurora y fuera a habitar en los confines del mar, también allí me llevaría Tu mano y me sostendría Tu derecha. Llévame por el camino eterno, Señor. Tú creaste mis entrañas. Me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. ¡Qué maravillosas son Tus obras! Llévame por el camino eterno, Señor. Los invito a que nos pongamos de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo, ¡Ay de ti Corazain! ¡Ay de ti Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y sentándose sobre ceniza. Por eso, Tiro y Sidón, en el día del juicio, serán tratados menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió palabra del Señor. Los invito a que puedan sentarse, queridos hermanos. Qué hermoso que es entrar en la sabiduría de las Escrituras. Sobre todo cuando nosotros vemos que la sabiduría es una gracia de Dios, es un don de Dios. Es algo que emana de Él. No es que la sabiduría sea Él, sino que es una de las características y cualidades de Dios, la sabiduría. Y claro, Él es Dios. ¿Y qué es la sabiduría? Esa capacidad de entrañar, de discernir, de profundizar hasta las cosas que parecen más superficiales. Y es dentro de esta sabiduría que el libro de Job nos quiere introducir. ¿Y por qué? Porque recuerde que el libro de Job inicia con muchas discusiones. Parecen esos filósofos que se sientan uno a otro a discutir sus ideas para ver quién tiene la razón. Lo mismo pareciera que pasa con Job, con estos ancianos y con este joven. Se sientan y comienzan a discutir de dónde venía el castigo de Job. ¿Qué es lo que provocó la ira de Dios sobre Job? ¿Qué es lo que provocó que Job pierda todo lo que tenía, pierda su familia, su esposa lo deje, quede enfermo, llagado, su cuerpo lleno de lepra? ¿Qué es lo que provocó esto? Y comienzan unas meditaciones interminables en las cuales Job trata de decir de que él no tiene culpa de nada. Y los ancianos tratan de buscar que él sí tiene la culpa. Y luego Job vuelve a responder, mire, es algo interminable. ¿Y qué es lo que hace Dios después de toda esta discusión? Después de todo este desenlace de palabras y de cuestiones. Dios lo que hace es decirle, ustedes no entendieron nada. Ustedes no han captado nada. Ustedes han creído que lo entienden y lo saben todo solo porque conocen algunas cosas. Y se olvidan de que mi sabiduría no tiene medida. Y eso es lo que le está diciendo en el libro de Job. A Job, ¿acaso tú conoces de dónde emana el agua del mar? ¿Acaso tú has caminado en las profundidades? ¿Acaso tú conoces quién es el que corrige al malvado? ¿Quién es el que lo pone en su lugar? ¿Acaso tú Job conoces si apenas tienes unos cuantos años? ¿Cómo lo puedes conocer? Y es ahí donde Job se da cuenta y le dice, Señor voy a cerrar mi boca. Por primera y por segunda vez no voy a insistir. Claro, contra Dios no puede discutir Job. Y eso es lo que pasa muchas veces entre nosotros. Que tratamos de discutir lo que es de Dios, lo que es verdadero, lo que es real, lo que es infinito, lo que es eterno. Tratamos nosotros de ponerle excusa. Por eso es que la palabra ateos es sin Dios. La palabra A, lo que antecede ateos. Teos es Dios y viene desde los griegos. Por eso teos viene de Zeus. Así que ateos es sin Dios. Los ateos cuando dicen que Dios no existe es porque ellos mismos están hablando de su incapacidad intelectual de poder entrañar las cosas de Dios. Así que queridos hermanos solamente muestran su incapacidad. Y nosotros no tenemos que discutir con ellos ni pelear. Porque con Dios y con las cosas santas no se discute. Son cosas que nos sobrepasan. Y son cosas que por más que tratemos de darle vuelta y vueltas para explicarle. Mire, nunca vamos a poder darle vuelta a Dios porque Dios es infinito. Así que toda discusión y toda argumentación se queda totalmente corrupta en comparación de la belleza de Dios. En comparación de la grandeza de Dios. Y es por eso que Jesucristo en el Evangelio está reclamando a la gente de Corazaní, de Bethsaida. Está reclamando a la gente de Cafarnaún. Recuerde que Cafarnaún es el lago de Galilea donde él comienza su ministerio público. Imagínese, el lugar donde Jesucristo comienza a predicar el reino va a ser un lugar que no tiene que creer que ya va a estar en el cielo. Sino que no entendió nada de lo que se predicó. Queridos hermanos, y ese es el problema. No entendemos lo santo porque tratamos de cuestionar lo que es santo. No entendemos lo bello porque tratamos de cuestionar lo que es bello. Y es por eso que cada vez estos cuestionamientos han perdido su peso y se han quedado en temas superficiales. Como la gente que anda por las calles proclamando cosas tan ignorantes y tan superficiales como el aborto, como la pedofilia, como las ideologías. Queridos hermanos, nos hemos quedado en cosas que no nos ayudan, que no transforman el corazón. Nos hemos quedado en cosas que solamente rellenan la cabeza. Y no le estoy diciendo que no nos formemos, que no investigamos. Tenemos que hacerlo, pero no con el deseo de rellenar nuestra cabeza de información para decir cuánto sabemos. Sino para darnos cuenta cuánto nos falta por conocer. Porque queridos hermanos, con leer dos o tres libros ya no significa que somos sabios. Es solamente información que hemos metido a nuestra cabeza. Si leemos dos o tres libros es para que nos demos cuenta que hay millones de libros por leer. Y sobre todo, leer aquel que es la palabra que es Jesucristo. Y es ahí donde verdaderamente vamos a comprender las grandezas de Dios. Porque las grandezas de Dios no están cerradas. Las grandezas de Dios no están ocultas. No es algo oculto que algunos tienen guardado y otros no lo pueden. Está abierto para todo. Por eso es que Él transforma la ley antigua. Que los judíos la hicieron una ley de tantas otras leyes. Y aumentaron otras leyes y más normas a las leyes que ya existían. Y comenzaron a convertirla hasta en un tipo de pensamiento. Así como hay el Midrash. Así como hay el otro lado del Midrash. Querido hermano, trataron de convertir en información aquello que era Dios y que los rebasa todo. Por eso es que Jesucristo rompe con toda esta ley antigua que estaba totalmente perdida, imperfecta. Y la perfecciona con la ley que es capaz de entrar a cualquier corazón y a cualquier mente. Que es la ley del amor. Y no hay que ser un gran erudito para entender la ley del amor. No hay que ser una persona que ha estudiado y ha sacado doctorado. Y todos los títulos ha habido y por haber para decir yo sé. No, la ley del amor entra en el corazón de todos. Y es por eso que tenemos grandes personajes que sin haber sido eruditos son doctores de la iglesia. Como Santa Catalina de Siena que no sabía ni leer ni escribir. Pero la ley del amor entró en su corazón, la gobernó, la conquistó. Y ella se entregó tanto a esa ley del amor que se enamoró totalmente de Cristo sin importarle su vida. Bendito sea el Señor. Eso es lo que quiere el Señor que entre en nuestras vidas. Y cuando eso entra en nuestras vidas lo entendemos, lo amamos y lo buscamos. La sabiduría de Dios queridos hermanos no es información. No se pierda en eso. Descubra, investigue, lea para darse cuenta cuál es la ley del amor que lo sobrepasa todo. Que lo puede todo y que lo logra todo. Amén, amén, amén. Amén. Amén.